Hola, muy buenos días en este día de invierno por suerte, por fin, al fin, tantos días de sol en medio del invierno. Ya estamos viendo los estragos del calentamiento global cada vez más fuerte. Estamos hoy en el segundo encuentro de estudios y prácticas, una iniciativa de la Facultad de Artes de la Universidad Finisterra. En su segunda versión, el año pasado, hicimos el primer encuentro y este es el último diálogo de tres que ya hemos tenido. En el primer diálogo, hace dos semanas atrás, nos acompañaron Francisco Krebs y Sebastián Mace. La semana pasada, Mariana Najmanovic y Sebastián Majaluf. Y hoy tenemos con nosotros, en este tercer diálogo, que llamamos Textos, Imágenes, Imaginarios. Nos acompañan Megumi Andrade Kobayachi, con una ponencia que se llama Fotolibros japoneses en el contexto de la revista Provoc, 1968-1969. A Federico Zurita Hecht, el mapa como fracaso cognitivo en Nostalgia de la Madre Muerta. Y a Raimundo Edwards. Perdón, Raimundo, no tengo, se me olvidó el título, no lo anoté. Pero lo vamos a nombrar después. Voy a presentar brevemente las biografías. Megumi es doctora en Estudios Americanos de IDEA-USACH. Licenciada y magíster en Literatura de la Universidad de Chile. Y magíster en Estudios de la Imagen de la Universidad Alberto Hurtado. Profesora de la Escuela de Literatura de la Universidad Finisterra. Investiga en el ámbito de las relaciones entre escritura e imagen en el arte y la literatura contemporánea. En fotografía y en literatura experimental. Fundó junto a Felipe Cusen y Marcela Labraña la oficina de la nada. También tenemos con nosotros a Federico Zurita Hecht. Es doctor en Literatura por la Universidad de Chile. Y licenciado en Lengua y Literatura por la Universidad Alberto Hurtado. Profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Finisterra. Y del Departamento de Literatura de la Universidad Alberto Hurtado. Es autor de los dramas Se Pregunta por la Muerte de Clitemenestra, Apocalipsis a la Hora de Comer. Y una temporada en Puerto Asola. Y coautor del drama Saco y Bancetti en Capuchados. Y muchos, muchos otros libros y otras publicaciones de las cuales hoy día nos va a hablar de una de ellas. Y Raimundo Edwards Alonso es licenciado en Artes Visuales, Mención Pintura de la Universidad Finisterra. Y Magister en Artes Visuales de la Universidad de Chile. La Hora de Raimundo incluye pinturas, fotografías, objetos, imágenes digitales, acciones, videos e instalaciones. Ha utilizado la lógica del desplazamiento y torsiones del lenguaje pictórico. Para enfocarse en la relación crítica entre la naturaleza y civilización. Ha recibido muchísimos reconocimientos. Entre ellos, AICA en el 2009. El premio Mavi Minera Escondida en el 2011. La beca de Artes ECU 2013-2014. Y varios fondos de cultura. Desde el año 2019 es cofundador del taller Dardo. Sus trabajos han sido expuestos y desarrollados a nivel nacional e internacional. Y la lista de exposiciones es tan larga que no la voy a nombrar porque está en las redes. Así es que muchísimas gracias. Gracias, Megumi, Federico, Raimundo, por estar acá. La idea de estos diálogos es que cada uno presente. Son más o menos 20 minutos por cada uno. Y después poder tener aproximadamente una hora de conversación abierta. Así que quienes están acá, guarden sus preguntas o sus comentarios para después de las ponencias. Megumi, te dejo aquí la pantalla. Y el micrófono. Muchas gracias, Andrea, por la presentación y por la invitación. Buenos días a todos. Bueno, lo que les voy a exponer esta mañana forma parte de un pequeño proyecto de investigación que realicé en el 2019, en el cual propuso estudiar de manera comparada una serie de publicaciones artísticas, fundamentalmente fotolibros, que fueron realizadas con máquinas fotocopiadoras. El primer conjunto estuvo compuesta por cinco publicaciones realizadas en Chile. Entre fines de los 70 y mediados de los 80, estas son Final de Pista, de Eugenio Didborn, los tres números de Ediciones Económicas de Fotografía Chilena, de Mauricio Valenzuela, Paz Errazuri y Luis Weinstein, y el poeta anónimo de Juan Luis Martínez, de 1985. Por otro lado, trabajé con dos fotolibros japoneses que fueron creados en el contexto de la mítica revista Provoke, la cual contó con tal solo tres números entre el 68 y el 69, pero que tuvo, como tal vez algunos de ustedes saben, una importante influencia en la fotografía japonesa de los 70 y 80. Estos fotolibros, realizados también con fotocopias, son Serokusu Shashincho, fotoalbumes fotocopiados, de Naguyoshi Araki, y Mokuni New Yorku, que es otro país, Nueva York, de Daido Moriyama. Lo que me interesó indagar en este pequeño proyecto, que duró un poco menos de un año, en estas publicaciones me interesó indagar los usos y experimentaciones con máquinas fotocopiadoras, y cómo van de la mano estas experimentaciones con una reflexión tanto visual como textual en torno a la imagen fotográfica. Y junto con esto me interesó estudiar la manera en que estas publicaciones permiten pensar en torno a la imagen fotográfica y su modo de producción, circulación, cómo problematizan también una noción tradicional de autoría y originalidad, e invitan también a pensar en torno a las posibilidades de movilidad e intercambio artístico, precisamente a partir de la reproductibilidad que ofrece la máquina fotocopiadora. Obviamente no les voy a hablar de todo el proyecto, sino que me voy a centrar en la parte japonesa hoy día, y existen varios motivos por los cuales escogí trabajar con estas publicaciones y no otras, y en el caso particular de los fotolibros japoneses me pareció interesante incorporarlos, porque en Japón existe una gran tradición del fotolibro, según numerosos especialistas como Ruichi Kaneko e Iván Bartanyan, no hay otro país donde el fotolibro tenga tanto desarrollo e importancia, y esta tradición agarró fuerza particularmente en el contexto de posguerra. Durante ese periodo, como afirma Kaneko, mientras en Occidente las exposiciones y los fotolibros se realizaban de manera conjunta, en Japón solo era digna de consideración la imagen en su forma reproducida. Por otro lado, la decisión de trabajar con fotolibros japoneses como comparación con fotolibros o publicaciones con fotografías chilenas tiene que ver con ciertas resonancias contextuales con el periodo en el que fueron realizadas las publicaciones chilenas. En ningún caso me interesa asimilar ambos periodos, sin embargo me parece interesante constatar que el uso y la experimentación con la fotocopia que va acompañada de importantes reflexiones en torno a la imagen y la representación, se produce en ambientes tensionados políticamente. De hecho, como veremos, Provoke es una revista y un movimiento que surge en un contexto particularmente agitado del Japón de posguerra. En 1968 los escritores y fotógrafos, y es importante, se cruzan, ¿no? Que son escritores y fotógrafos al mismo tiempo porque están reflexionando en torno al lenguaje visual y el lenguaje textual y poético. Los escritores y fotógrafos Koyitaki y Takuma Nakajira publicaron el primero de los tres únicos números de la revista Provoke. En torno a esta publicación se constituyó un grupo del mismo nombre que estaba conformado, además de Taki y Nakajira, por los fotógrafos Yukata Takanashi y Daido Moriyama y el poeta y crítico de arte Takahiro Okada. A pesar de la corta duración de la revista, estos fotógrafos y escritores y críticos interactuaron por más de una década, influenciándose mutuamente de manera importante más o menos entre el 66 y el 74. Una de las principales características tanto del grupo como de la revista es que conectaron la práctica fotográfica con la protesta social y política y además con la performance y una experimentación vanguardista muy propia de su época en la cual el teatro, el cine, la danza jugaron un rol importante en términos de influencias e intercambios dialógicos. Es importante también tener a la vista que la emergencia de Provoke forma parte de un proceso de transformación radical del lenguaje fotográfico en Japón, transformación que ocurre más o menos entre mediados de los 50 y principios de los 70 aproximadamente. Y esta transformación del lenguaje fotográfico ocurrió en un contexto de grandes cambios, como probablemente saben, económicos, culturales y políticos. Tras la Segunda Guerra Mundial, la sociedad japonesa experimentó una rápida modernización. En particular, en los 60 ocurrió un fuerte crecimiento económico que fue de la mano con una acelerada industrialización, un caótico crecimiento urbano, la aparición de nuevas tecnologías y medios masivos de comunicación y una entrada acelerada y tensionada a la cultura del consumo. Este escenario generó múltiples tensiones con los valores y estructuras de una sociedad que hasta hace pocos años era fundamentalmente agraria y que además había quedado terriblemente destruida y conmocionada por el fin de la Segunda Guerra. El milagro económico japonés, como se lo suele llamar, se produjo también en relación con importantes enfrentamientos y protestas sociales, fundamentalmente estudiantiles y obreras, que se manifestaron en contra de las consecuencias asociadas a la ocupación norteamericana, eran particularmente tratados de colaboración entre Japón, de colaboración económica, pero también militar, entre Estados Unidos y Japón, y la ocupación norteamericana duró aproximadamente siete años, entonces fue muy duro ese momento. Y en este contexto de revuelta política se desarrolló una gran producción de fotografías y fotolibros de protesta, que se califican actualmente de esa manera, la mayoría de ellas hechas por fotógrafos aficionados, estudiantes, que producían de forma autogestionada estas publicaciones, precisamente con fines políticos. Si bien ProVoc no puede ser calificada como una publicación de protesta propiamente tal, veremos que esta está íntimamente conectada con la agitación política y cultural de ese momento. El primer número de la revista, de 1968, contenía fotografías de Koyitaki, Yukata Takahashi y Takuma Nakajira, que son sus principales fundadores. La publicación contiene numerosas imágenes borrosas, de trabajadores, estudiantes, mujeres y espacios urbanos indefinidos, que ponen en tensión la idea, hasta ese entonces incuestionable en el contexto japonés, de que la fotografía transmite una narrativa, un mensaje. Como Iván Bartanyan afirma en The Japanese Photobook of the 60s and the 70s, con el fin de crear imágenes puras, estos fotógrafos eliminaron de sus obras toda noción de información, registro y especialmente narrativa. Para lograr esto, lo que hicieron fue alterar la manera en que las fotografías eran tomadas, la cámara estaba intencionadamente fuera de foco, la movían de manera errática y las imágenes eran premeditadamente granuladas. Esta estética de la confusión es conocida como are buke boke, conceptos que pueden traducirse como rano, grano, barrido y fuera de foco. Y esta propuesta va de la mano, con un énfasis en el punto de vista subjetivo, comúnmente una mirada boyerista masculina, y por supuesto con un alejamiento marcado con respecto a modos de objetivación asociados a un acercamiento de tipo documental. Como vemos en este ejemplo, son imágenes que se resisten a nuestra comprensión visual con sus ángulos oblicuos, difuminados, que en ocasiones enmarcan espacios vacíos o compuestos por cables y oscuridad. Todo esto que les vengo mostrando, me interesa enfatizar, que llama la atención hacia la condición fotográfica de la fotografía, y con esto libera de alguna manera, o intentan liberar la imagen, de la ilusión de que presenta una realidad más allá de esa materialidad. En palabras del fotógrafo y crítico, filósofo Paul Virilio, en la revista probó que encontramos una ciudad sobreexpuesta, que da cuenta de una experiencia urbana tensionada y en transformación continua. Con respecto a esto, a este punto específico, los autores del libro Provoke, que se los recomiendo mucho, Provoke Between Protest and Performance, que surge a partir de una exposición del mismo nombre, hacen una precisión que me parece importante e interesante de tener a la vista. Dicen, el aspecto granulado borroso desenfocado de muchas, aunque no todas las fotografías de Provoke, no deben verse como un estilo, ni siquiera como una expresión de abstracción gestual en la fotografía, sino como un intento de darle forma a la contingencia y a lo efímero. Es un intento por desarmar la fotografía y darle vida, y por lo tanto dar cuenta de su condición frágil y perecedera. En relación a esta contingencia de la que hablan los autores de este libro, Provoke refleja de alguna manera el espíritu de protesta, y es bastante probable, según los mismos autores señalan, que estos fotógrafos de Provoke hayan tomado prestado el léxico del diseño de fotolibros y panfletos políticos, que se estaban generando también en ese contexto. Y este léxico en particular estaba compuesto precisamente por encuadres atrevidos y desorientadores, primeros planos muy cerca, tensiones entre palabras e imágenes, diseños sin sangría, como el que vemos acá, y con fuerte contraste en las propias imágenes. De hecho, en el primer número de Provoke, Nakajir afirma literalmente, esta revista es nada menos que el producto de una era política. En un ensayo muy cercano a esta época de 1972, titulado Agitación para los fotógrafos, el crítico de arte Koichi Kormura, sugiere que en Provoke la fotografía era un acto de percepción, realizado a través de la combinación entre cuerpo humano y máquina. Las definió como una fotografía performática, agitadora, en un sentido político, ¿no? Y en particular, Kuro Mnuma valora a los fotógrafos de Provoke por su capacidad, dice él, de construir la estructura relacional de las cosas en el espacio y observar como una cámara. Un fotógrafo que hace eso, dice Kuro Mnuma, es capaz de revelar el estado del mundo. Ahora bien, un punto importante es que la fotografía, esta fotografía performática y agitadora de Provoke, no se expresa a través de un llamado a un cambio político directo, como sí lo hacían los fotolibros de protesta propiamente tal, sino que esta condición performática y agitadora estaría presente en la idea, detrás de la propuesta de plantear dudas en torno al lenguaje, ¿no? Y esta tensión en relación al lenguaje aparece ya en el primer número de la revista Provoke, en el manifiesto, que da inicio precisamente a esta serie de publicaciones, y ahí los autores de este primer número firman con su nombre el texto que dice, hoy, en este momento particular, el lenguaje, ellos están pensando ahí en lenguaje verbal, de los conceptos verbales, el lenguaje está perdiendo su base material, en definitiva su realidad, y flota a la deriva en el espacio. Nosotros los fotógrafos debemos seguir alcanzando con nuestras miradas, esos fragmentos de realidad que no se pueden captar con el lenguaje existente, contraponiendo de forma activa dichos materiales al lenguaje y al pensamiento. Por este motivo, con algunas reservas, hemos concedido a Provoke el subtítulo de materiales provocativos para el pensamiento. De acuerdo a este planteamiento, entonces, la fotografía sería capaz de incitar reflexiones en torno al arte y al lenguaje, pero también su relación entre fotografía y sociedad contemporánea. La propuesta, y lo que me parece a mí más fascinante de esto, porque yo vengo de literatura y los cruces entre literatura y artes visuales, la apuesta consistía en crear conciencia con respecto a las estructuras dominantes del lenguaje y del comportamiento, y para lograr esto, era necesario, dicen ellos, hacer que las fotografías de alguna manera cobren vida. Por esto, según Conumura, el crítico que les comenté recién, las fotografías en torno a Provoke comenzaron a ser consideradas como una performance que enfatiza el proceso de composición, es decir, que da cuenta de ese momento previo en el cual estas fotografías fueron realizadas. Y para estos fotógrafos, entonces, la fotografía debía representar una búsqueda de inmediatez, la consideraban un medio inmediato, y de hecho las técnicas de impresión, diseño y organización estaban subsumidas a una única directiva, que era capturar un momento de la realidad, no representar, sino que ser esa realidad. En Provoke, el vínculo además entre protesta y performance se forjó en el fondo al convertir a las fotografías y las palabras que la rodean, los textos, los poemas, los prefacios, en elementos de discusión. Como afirma Witovsky, también en Provoke Between Politics and Performance, dice, estas imágenes fueron creadas y circularon con el fin de infiltrarse en lugares comunes, en ideas aceptadas, por ejemplo, sobre la inevitabilidad del progreso o la coherencia del yo. Las palabras que lo rodean, a su vez, se oponen a la imaginería convencional, generando dudas sobre la originalidad, la trascendencia y otros supuestos vinculados a la creatividad artística. En otras palabras, la fotografía no es una fuente de información, al contrario, la fotografía es una estrategia para provocar y cuestionar un mundo dominado por la información. En estas y otras reflexiones que dan forma a los textos publicados en los tres números de Provoke, hay una serie de propuestas filosóficas que están dando vuelta, filosóficas e incluso espirituales. Son también interesantes los cruces entre cuerpo y fotografía a propósito de los diálogos que establecieron estos fotógrafos con compañías de teatro, danza experimental y con directores de cine como Nogisa Oshima. No alcanzo a profundizar en estos aspectos, pero podemos conversarlo más adelante o les puedo compartir bibliografía al respecto. Porque ahora quiero cerrar revisando puntualmente dos fotolibros. En el contexto del grupo Provoke, entonces se produjeron una serie de fotolibros con diseño gráfico innovador hasta ese entonces. Encontramos combinaciones fascinantes entre texto e imagen, recortes y montajes dinámicos y también un uso de materiales baratos también como una forma de provocar. Y en estas exploraciones el problema de la remediación ocupa un lugar importante, es decir, explorar en torno a las posibilidades formales que ofrecían diferentes medios de reproducción fotográfica e incluso medios de reproducción fotográfica sucesiva. Y para cerrar entonces quisiera mostrarles dos fotolibros que fueron compuestos en este contexto a partir de máquinas fotocopiadoras. Por un lado, fotoalbumes fotocopiados de Nobuyoshi Araki. Araki no era un miembro del grupo Provoke, pero sí muy afín a sus propuestas. Las fotografías de Moriyama que fueron publicadas en el número 2 de la revista llamaron especialmente su atención y sin duda su trabajo se vio influenciado por el grupo. Y los primeros fotolibros que hizo Araki a lo largo de su extensa y prolífica carrera los hizo mientras trabajaba de funcionario en una agencia de publicidad bastante grande en ese entonces que se llamaba Dentsu A. Y para hacerlos ocupó la máquina fotocopiadora de la oficina. Compuso 25 libros de 70 copias cada uno encuadernados a mano con una costura tradicional japonesa. Y si bien todos tienen la misma tapa como pueden ver el formato varía. Lo que hizo fue distribuir los ejemplares amigos y colegas también como una suerte de provocación performática buscó en la guía de teléfonos direcciones al azar y le mandó ejemplares a personas desconocidas y lo divertido de esto es que Araki cuenta que lo echaron de la empresa por hacer mal uso de los materiales de oficina. Así que ahí lo echan y dice bueno me voy a dedicar finalmente a la fotografía de manera profesional. Estos fotoalbums como pueden ver contienen escenas callejeras retratos desnudos pero también imágenes tomadas de la televisión es decir la idea de la remediación es súper importante o imágenes de set de televisión en las cuales él trabajaba mientras estaba en esta empresa de publicidad. El número 24 es uno de los más conocidos se llama 70 caras y está compuesto por 70 retratos de personas anónimas que asistieron a la expo Osaka de agosto de 1970 una actividad muy polémica en ese contexto y que en parte conmemoraban el 25 aniversario del bombardeo de Nagasaki un tema que aparece en más de un libro de Anaki y que sin duda le da como una línea política importante a esta serie. El número 7 se llama Eros en Tokio y explora la tendencia de la fotocopia a aplanar el contraste de tal manera que las imágenes se ven solarizadas y vamos a comentar un poquito más adelante esto y el número 20 se llama Libro Carta de Amor que es un libro que entero consiste en la misma imagen publicitaria de una mujer con distintos contrastes y algunas imágenes están deformadas por efecto de la fotocopiadora otras son páginas en blanco y así sucesivamente. En relación a este uso tramposo entre comillas de un artefacto oficinesco es interesante tomar en cuenta que a pocos años de su invención y comercialización a comienzos de los años 60 la máquina fotocopiadora ingresó al mundo del arte ya en los 70 se acuñó el término Xerox Art para hacer referencia explícita a esta práctica en un libro publicado en 1978 que se titulaba Copy Art The First Guide to the Copy Machine se destaca el potencial artístico creativo de estas máquinas invitando a sus lectores a atreverse a experimentar con las infinitas posibilidades que ofrecía en ese entonces este revolucionario invento el comienzo del primer capítulo que se tituló Arte Instantáneo para Todos resume bastante bien el entusiasmo que recorre las páginas del libro y guarda especiales resonancias con estos fotolibros de Araki como dicen los autores bienvenidos a la era del copy art ahora cualquiera tiene el potencial de convertirse en artista o diseñador con solo presionar un botón esa fotocopiadora de oficina que suele mirar a menos como probablemente Araki lo hacía resulta ser nada menos que una herramienta instantánea de creación de imágenes un sueño de artesano durante siglos es tuyo por usarlo por solo centavos por copia y el segundo libro con esto voy cerrando de Daido Moriyama otro país de Nueva York del 74 y me interesa en particular la manera en la cual Moriyama piensa en torno a la imagen reproducida la imagen impresa en una entrevista afirma cuando comencé a tomar fotografías sentí muy intensamente que mis fotografías nacían a través de una prensa rotativa como esas imprentas de alta velocidad utilizadas para imprimir periódicos por esta razón no me gustan las exposiciones convencionales de fotografía con los fotolibros y las revistas no hay nada más allá que la materia impresa la fotografía nace a través de la impresión mis fotografías están completas en la página impresa lo interesante es que en sus años vinculados a ProVoc Moriyama experimentó muchísimo con la máquina fotocopiadora que había en la oficina de Coyita aquí que es uno de los miembros fundadores de ProVoc y en la misma oficina se solían hacer panfletos y posters de propagandas vinculados a las protestas políticas de fines de los 60 es decir cuando no la ocupaban con ese fin él trabajaba en sus propias imágenes las fotografías de otro país Nueva York fueron tomadas en un viaje que Moriyama realizó en el 71 a Nueva York tomó fotografías con una cámara de medio formato muy al estilo ProVoc y tres años después decidió arrendar una tienda de fotocopias en Tokio por dos semanas y hacer copias de su libro para venderlos él mismo a los clientes cada día decidió realizar una secuencia diferente y diseñó dos tipos de portada que hizo con serigrafía y mientras se secaba la serigrafía los compradores esperaban tomando un café y podían decidir cuál portada les gustaba más luego Moriyama corcheteaba el libro y se las vendía no se sabe por lo mismo cuántos ejemplares hizo hay una cuestión performática importante en relación a esto y el proceso de composición de este fotolibro da cuenta en el fondo del cruce entre fotografía y performance el carácter aleatorio además expresa a su vez una aproximación más experimental y caótica en torno al proceso compositivo y en el caso de las portadas vemos la influencia de Andy Warhol según el mismo Moriyama confiesa lo que más me interesa del uso de la fotocopia en estas publicaciones de Araki y Moriyama es la manera en que esta máquina de reproducción les permitió explorar los presupuestos visuales que se constituyen en torno ProVoc en la misma entrevista que cité hace un momento Moriyama comenta algo que me parece clave dice conseguimos una máquina fotocopiadora de Canon era una Canon Ubix cuando lo hicimos la calidad no era muy buena el tono era inconsistente y parte de las imágenes se perdían pero esa degradación era el asunto interesante en lugar de un ser un fotolibro convencional quería hacer algo por mi cuenta como vimos también en el número 7 de fotoalbumes fotocopiados Araki exploró también en la tendencia de la fotocopia a aplanar el contraste de las imágenes hasta casi desvanecerlas por un lado la fotocopiadora les entrega autonomía creativa en el sentido de no tener que depender de un editor de un diseñador ni contar con un presupuesto elevado se asoma también en ambos proyectos un carácter performativo y lúdico de creación y puesta en circulación de sus obras pero además ambos utilizaron la fotocopiadora como una remediación que les permitió tensar las imágenes hasta el límite de lo coherente lo cual como hemos visto forma parte de una de las estrategias de la fotografía japonesa en el contexto de Provoco muchas gracias luego podemos conversar un poco más sobre esto muchas gracias Megumi que interesante y ya me surgen hartas preguntas pero que nos traen al hoy sobre todo eso de la relación entre representar y la performatividad de las imágenes que también está hoy en día tan teorizado en la actualidad pero también qué pasa con el ejercicio de la precariedad entre comillas de la precariedad de los materiales en estos momentos de posguerra o dictadura chilena los primeros libros que mostraste y la revuelta que aparece nuevamente ese mismo ejercicio ya vamos a hablar ahora dejamos la palabra a Federico te dejo la pantalla la palabra bueno muchas gracias Andrea muchas gracias a todas y todos por estar aquí esta mañana yo voy a contar un poco de el proceso reflexivo que acompañó la escritura de mi novela Nostalgia de la Madre Muerta publicada por la Poyera Ediciones en el año 2020 y puse un título de fantasía para referirme a esta que es el mapa como fracaso cognitivo Nostalgia de la Madre Muerta doy cuenta de este título de fantasía a propósito de que quiero destacar algo mi formación universitaria es en literatura dentro del de la consideración de que las escuelas de literatura en Chile forman principalmente investigadores y mi desempeño universitario hasta hasta hoy ha sido precisamente en docencia en escritura de artículos y en conversatorios y todo eso bajo los parámetros de de los estudios literarios o la ciencia de la literatura si es que se les puede llamar así que yo creo que sí entonces esta es la primera ocasión en la que yo voy a hablar en una instancia universitaria de mi de mi propio trabajo como creador artístico asunto que yo valoro mucho a propósito de un esfuerzo que está haciendo la facultad de arte de esta universidad de de ponderar la creación artística como una actividad universitaria ¿sí? y y nada estoy muy contento de que de 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 este de hablar en esta ocasión de de esta forma diferente a como habitualmente hablo en la universidad ¿sí? y les voy a hablar de esta novela que se llama Nostalgia de la Madre Muerta que tiene en su portada una obra que se llama Sin Título de Santiago Azcuy ustedes pueden buscar el trabajo de Santiago Azcuy y me parece que es un es muy interesante la elección de esta portada que es una elección que hacen los editores de la pollo de ediciones lo que da cuenta de que la el trabajo en torno a un libro es un trabajo en equipo ¿sí? que que este libro ha resultado de mi escritura del trabajo de Nicolás Leighton y de Simón Ergas de la pollo de ediciones del diseñador Pablo Martínez y del artista visual Santiago Azcuy ¿sí? todos estamos colaborando finalmente en la conformación de esto y nada es coherente con lo que pasó con mi libro anterior también que mi segundo libro que se llama Lo infondable que también lo publica la pollo de ediciones algunos años antes que Nostalgia de la Madre Muerta que tiene en la portada una obra de Margarita Ditbord y que también tal como ocurre con Nostalgia de la Madre Muerta la elección que hacen los editores busca que la obra visual de algún modo dialogue con con el contenido del texto ¿cierto? entonces esa exuberancia ese desborde podríamos eh llamarlo eh presente en el trabajo Margarita Ditbord tiene que ver con Lo infondable y estas multitudes de la obra de Santiago Azcuy estas multitudes difusas ¿cierto? también tienen que ver con algo que quizás yo quiero intentar proponer ¿cierto? en Nostalgia de la Madre Muerta bien eh yo voy a tratar de eh contarles un poco cuál fue mi intención en la formulación de la estrategia textual me parece que el concepto estrategia eh textual es muy importante en mi labor eh como lector crítico dentro de los estudios literarios y eh a su vez me voy a permitir eh intentar hacer una lectura crítica de mi propio trabajo discúlpenme si si parece eh autorreferente pero me parece que la instancia daba para esto entonces yo voy a eh tratar de explicar cuál fue un poco mi estrategia pero súper consciente siguiendo un poco Humberto Eco eh de que más que las intenciones del autor o las intenciones de los lectores lo que realmente interesan son las intenciones del texto y que por tanto mi propio texto puede manifestar intenciones que superan mis propias intenciones cierto es decir mi texto puede decir cosas muy probablemente que yo no veo eh y me parece maravilloso que eso eh pueda suceder si eh entonces consciente de eso yo les voy a hablar de eh un poco la historia de esta novela la estructura la lógica de la verosignitud del mundo cierto y de la propuesta discursiva centrándome en la idea de que el mapa eh que es lo único que tenemos para conocer el mundo nos ofrece un conocimiento limitado del mundo ¿sí? y bueno parto de la idea de eh de una idea que señala un señor que se llama Restituto Sierra que es un cartógrafo Restituto Sierra del siglo XX eh de mediados del siglo XX que decía Restituto Sierra que los mapas estaban compuestos de puntos líneas y polígonos ¿sí? todo mapa tiene puntos líneas y polígonos y por tanto todo el conocimiento que ofrece un mapa son solo puntos líneas y polígonos es decir a partir de esos tres elementos se articula el lenguaje no verbal que ofrece un mapa y a partir de esta noción me parece a mí que eh puedo transitar desde este lenguaje no verbal que es propio del mapa eh hacia el lenguaje verbal e identificar otras formas de conocimiento también como mapas y básicamente la novela Nostalgia de la Madre Muerta se va a concentrar en la articulación de esas eh de diversas formas de conocimiento presentadas como mapa yo voy a tratar de demostrarlo con citas de del del texto ¿sí? les cuento entonces eh en términos generales cuál es la historia cuál es la estructura cuál es la lógica del mundo y cuál es la propuesta discursiva para eh luego ir directamente al texto ¿sí? en términos generales la historia se trata de eh cuatro generaciones de la misma familia que eh se caracteriza porque en cada generación se experimenta de manera temprana la muerte de la madre ¿sí? y eh básicamente los sobrevivientes a la muerte de la madre articulan sus circunstancias derivadas o determinadas ¿cierto? por la muerte de la madre ¿sí? eh estructuralmente eh se trataría de una novela fragmentaria es una novela que tiene yo ya les voy a mostrar el índice y me parece importante poder mostrar un índice yo estoy enamorado de los índices eh a mí me parece que los índices de los libros son precisamente un mapa del libro y yo puedo eh luego eh transitar por el libro según las indicaciones que el mapa que es el índice me ofrece ¿cierto? entonces yo después les voy a mostrar el índice de nostalgia la madre muerta para que veamos esto que que estoy diciendo y uno se puede perder también ¿cierto? con la información que ofrece el mapa y un poco eso también es parte de la estrategia bien la novela tiene tres capítulos pero cada capítulo tiene subcapítulos ¿sí? entonces el primer capítulo tiene cuatro subcapítulos el segundo capítulo tiene dos subcapítulos y el tercer capítulo tiene cuatro subcapítulos son diez subcapítulos entonces y eh yo creo que es importante señalar que yo escribí primero el capítulo siete ¿sí? no escribí el capítulo uno escribí primero el capítulo siete y lo escribí inicialmente como un cuento de hecho el capítulo siete participa en un cuento en un concurso de cuentos eh gana ese concurso de cuentos el concurso de cuentos revista Paula el dos mil catorce y y solo después de eso yo eh eh tomo conciencia de que quiero que ese cuento en realidad sea un capítulo de una novela ¿cierto? y escribo el capítulo después de escribir el capítulo siete escribo el nueve después escribo el uno el dos el tres y el cuatro después escribo el ocho y el diez y solo después de que mi editor ya había revisado el manuscrito es que yo le digo a mi editor necesito agregarle dos capítulos a esta novela dos subcapítulos a esta novela y solo luego de eso escribo el capítulo cinco y seis ¿por qué cuento esto? porque de algún modo da eh insiste en esta lógica fragmentaria de la que les estoy hablando ¿no? ¿cierto? y mayormente en en algunos momentos el el libro mantiene una linealidad cronológica pero en otros momentos la rompe y básicamente el lector es invitado a reorganizar los los acontecimientos bien en términos de la lógica de funcionamiento del mundo creado por la ficción hay un capítulo el capítulo cuatro en el que se ofrece la posibilidad de creer que los hechos que ocurren pueden ser explicados por leyes sobrenaturales ¿sí? y siguiendo a Todorov su explicación de la literatura fantástica ¿cierto? transitamos por la vacilación el lector ¿cierto? transita por la vacilación de si esto se puede explicar con leyes naturales o sobrenaturales ¿sí? y por tanto a partir del capítulo cuatro el lector dice ah leyes sobrenaturales explican los acontecimientos se trataría entonces de literatura fantástico maravillosa diría Todorov ¿sí? sin embargo en el capítulo eh ocho en el capítulo ocho sí se pone en cuestión eh ese carácter sobrenatural de la explicación y se insiste quizás en que en realidad hay una explicación natural el lector podría decir ah entonces no es fantástico maravilloso es fantástico extraño siguiendo a Todorov todavía ¿sí? sin embargo lo que busca la novela a la larga es eh no definirse ni por lo que se explica en el capítulo cuatro ni por lo que se explica en el capítulo ocho y por tanto se mantiene la duda hasta el final si es que lo que ocurre es explicado por leyes naturales o sobrenaturales se mantiene entonces como novela fantástica ¿cuál es el propósito de esto? el propósito es que eh por sobre la explicación que el lector haga de los acontecimientos de la ocurrencia de los acontecimientos los acontecimientos más bien se ajusten a las necesidades estratégicas del texto y que el texto se articule en base a las necesidades discursivas que tiene bueno yo pensé en eso en el proceso de escritura ¿sí? eh y como propuesta discursiva ¿cierto? yo eh avancé en la siguiente dirección ¿cierto? yo pensaba un poco en en cómo eh a partir de la muerte de la madre el motivo de la muerte de la madre de que se repite una y otra vez ¿cierto? la verdad sobre la realidad social es construida por la ausencia de la madre ¿sí? entonces aquí hay una una realidad de los personajes masculinos determinada por esta ausencia de esta forma los personajes masculinos que pierden a la madre son una especie de metonimia de una sociedad compleja que se ha forjado incompleta ¿sí? yo quiero hablar de esta sociedad que en ausencia de la madre se ha forjado de determinada manera ¿cierto? y en la ausencia de este elemento se ha construido una identidad que acostumbra a dejar morir a la madre ¿cierto? y eso básicamente yo lo quiero escribir porque yo siento que ese es el mundo en el que vivo ¿cierto? que vivimos básicamente en un mundo que se ha acostumbrado a dejar morir ese elemento identitario que puede ser tremendamente importante ¿sí? en ese sentido la novela responsabiliza a los hijos de no modificar la tradición y permitir que la identidad familiar al interior de esta metonimia siga construyéndose de la misma forma para eso en algunos capítulos los personajes se cuestionan como viven pero en otros simplemente se asumen en su condición monstruosa ¿cierto? estos personajes masculinos son monstruosos al asumirse como responsables de la muerte de la madre ¿sí? para proponer estas ideas la estrategia de la novela recurre primero a una estructura de espejo que yo voy a mostrar en el índice una estructura de espejo que permite evidenciar la repetición de esta tradición y de la que básicamente estos hombres no hacen ningún esfuerzo para salir de ella ¿sí? y básicamente la construcción de la identidad social se articula en base a este modelo de espejo ¿sí? y en segundo término voy a mostrar voy a tratar de mostrar cómo las ciencias y el arte participan como elementos simbólicos que componen los mapas que permiten que los personajes viajen ¿cierto? por esta experiencia de vida perdiéndose porque básicamente son mapas incompletos son mapas del mundo donde este elemento identitario que habría modificado la identidad social ¿cierto? se ha acostumbrado a dejar morir ¿cierto? entonces los mapas con los que cuentan los personajes las ciencias y el arte propician que en su identidad errática su viaje sea un fracaso cognitivo ¿sí? me interesa el mapa fundamentalmente porque el mapa es una selección de información ¿cierto? entonces el mapa al tratar de decir el mundo no reproduce el mundo ¿cierto? estoy un poco pensando en la diferencia entre calco y mapa en Deleuze y Guattari por ejemplo entonces el mapa es una selección de información dos mapas del mismo territorio pueden producir significados diferentes ¿cierto? el mapa es desmontable el mapa es reversible ¿cierto? y el mapa además de ofrecer información espacial también ofrece información temporal ¿cierto? hacia delante y hacia atrás bien dicho esto quiero mostrarles el índice del texto para dar cuenta un poco de esta estructura de espejo ahí están los tres capítulos el primero se llama olvido el segundo se llama recuerda y el tercero se llama doler y mi intención era que los títulos de los capítulos construyeran una frase ¿cierto? olvido recuerda doler y está articulado en cada uno de estos capítulos esta lógica de espejo que busca repetir ¿cierto? insistir en repetir la perpetuación de esta tradición de dejar morir a la madre entonces si ustedes se fijan en los títulos no sé si se alcanza a apreciar el primer subcapítulo de cada capítulo se titula todo algo ¿sí? todo el olvido todos los mapas y todos los pasos que son básicamente tres capítulos que están escritos de manera sumaria es decir en muy poco texto transcurre mucho tiempo entonces en en cinco líneas han pasado tres años de la vida del personaje ¿cierto? y cada uno de los de los protagonistas de estos subcapítulos es uno de es un distinto miembro de esta familia que pierde a la madre ¿cierto? de estas cuatro generaciones que pierden a la madre y lo interesante es que los personajes no tienen nombre ¿cierto? sino que están identificados por sus oficios y sus oficios tienen que ver con un intento de mapear esta experiencia de vida determinada por la pérdida pero no solo la pérdida vivida como duelo sino que la pérdida un poco provocada insisto por esta responsabilización que hace la novela en que estos personajes dejan morir a la madre ¿cierto? entonces está el artista visual está su hijo el hijo del artista visual que es un biólogo ¿sí? está el hijo del biólogo que es un dramaturgo y está el hijo del dramaturgo que es un niño que va a crecer para convertirse en antropólogo y sus ocupaciones ¿cierto? sus sus trabajos de algún modo se articulan en sus conciencias como un intento de mapear esta realidad y de mapearla de manera errática ¿cierto? de manera incompleta ¿sí? y los últimos cuentos de sus capítulos de cada capítulo los que comienzan con nostalgia ¿cierto? establecen el tránsito de un ciclo a otro entonces básicamente lo que estamos experimentando ahí es la repetición la insinuación de la repetición del modelo ¿cierto? nostalgia de los hijos nostalgia de la madre muerta y nostalgia de la voz silenciada entonces aquí hay una ruptura cronológica la idea es que el final de la novela nos lleve de vuelta al comienzo y que básicamente no se pueda salir de este ciclo estructuralmente está pensado así bien les voy a tratar primero de demostrar este asunto relacionado con la lógica estructural de espejo en el que de una generación a otra se repite esta pérdida de la madre entonces voy a citar un fragmento de todo el olvido que es el subcapítulo número uno dice bueno y también aquí se hace evidente esta lógica sumaria en que pasa mucho mucho tiempo en poco texto mi madre está triste solo cuando me enseña biología física o química parece no estarlo el resto del tiempo está pensativa tengo 11 años y la veo absorta pero también cansada parece enferma tengo 12 años y la veo como si estuviera en otro lugar ya no discute con mi padre luego enferma todo es rápido dolor agotamiento debilidad dolor desorientación postración dolor sopor obnubilación dolor ya casi no abre los ojos ya casi no se mueve ya casi no habla aún no cumplo los 13 años y estoy en el funeral de mi madre la Sandra está a mi lado todo el tiempo mi padre no llora no sé si es fortaleza o debilidad recibe a la gente escucha sus palabras y contesta con rigidez facial no sé si está resistiendo o cediendo hasta ante el dolor al volver a casa antes de que mi padre cierre la puerta de su taller ante mis ojos yo cierro la de mi dormitorio ante su paso taciturno estoy en mi casa pero extraño mi casa entonces aquí hay un muchacho que ha perdido a su madre siendo un adolescente y luego cuando este adolescente ya es adulto nos encontramos con el relato de su hijo perdiendo a su madre mi madre en el subcapítulo todos los pasos el narrador dice lo siguiente mi madre me alcanza a decir que me cuide y a mí me da vergüenza sé a qué se refiere pero no quiero que la Catalina o la Adriana o la Magdalena se den cuenta yo nunca le dije a mi madre que se cuide pienso mientras camino a verla a la clínica o a su funeral o a su tumba es 1993 y mi padre camina al lado mío pero no dice nada me adelanto no tengo el más mínimo interés de ver cómo comienza a zigzaguear yo zigzagueo por mi cuenta bueno ese zigzagueo tiene que ver con el avanzar errático ¿cierto? por las indicaciones que el mapa ofrece y en el cuento todos los mapas que en realidad el cuento todo el capítulo o subcapítulo todos los mapas está antes que todos los pasos pero cronológicamente es después que todos los pasos y el que narra es el hijo del que narraba en el subcapítulo anterior y dice lo siguiente mi madre está enferma dice que no es para preocuparse que pronto se recuperará hoy con 15 años de edad el amigo de mi madre me ha ido a buscar al colegio porque mi madre murió pienso en que fui incapaz de protegerla pienso en que el tiempo la encapsulará en una vitrina que contiene y aísla el pasado bien me detengo un momento ahí ¿sí? esto tiene que ver esto de encapsularla en una vitrina tiene que ver con que este niño va a crecer para convertirse en antropólogo y la experiencia de la infancia que lo determinó para convertirse en antropólogo fue un viaje que hizo de pequeño con su padre a conocer las momias de la cultura chinchorro y a él le llama tremendamente la atención como a propósito del dolor ante la experiencia de la muerte y la muerte como la mayor de todas las pérdidas ¿cierto? y una pérdida irremediable más encima como la cultura chinchorro hace nueve mil años comienza a buscar las formas de conservar los cuerpos a través del tiempo ¿sí? entonces recién en el siglo XX en la segunda mitad del siglo XX ocurre que en la ciudad de Arica que yo no la nombro como tal yo le pongo un nombre de fantasías de la ciudad de Puerto Sola que aparece en todos mis libros y en una obra de teatro que también escribí como esta sociedad que vivió hace nueve mil años donde hoy está esta ciudad ficticia Puerto Sola ha encontrado la manera de conservar los cuerpos en el tiempo y sin embargo el calentamiento global está propiciando que esos cuerpos que se conservaron durante nueve mil años ahora se esté convirtiendo en barro y claro él está maravillado con la posibilidad de conservar el tiempo en estas vitrinas que ve en el museo que originalmente el referente está en la localidad de San Miguel de Azapa cerca de Arica al que yo he oído muchas veces dice el narrador pienso en que de aquí en adelante no tendré más que mapas para recordar mi padre el padre de mi padre y el abuelo de mi padre me acompañan en la despedida de mi madre pienso en el teatro la biología y las artes visuales fracasando en las pretensiones de la referencialidad pienso en que a partir de hoy soy como ellos un hombre sin acceso al conocimiento del pasado pienso en que tal vez siempre lo fui y que todos en todas partes lo somos pienso en que no seré capaz de volver a leer el mapa siento como si pudiera desdoblarme y ver el mundo habitado por seres de nostalgia que buscan nuevas formas de construir mapas tan complejos que dejen de mapear para convertirse en aquello que mapean eso como una suerte de fantasía y cada uno de ellos fracasa en su intento bien lo que ha quedado un poco demostrado cierto es esta continuidad en esta estructura espejo y como el mapa va a cobrar importancia en la representación de esa continuidad ahora quiero un poco demostrarles como los oficios de los personajes participan de esta lógica de articulación de los mapas y la novela reflexiona entonces ante cierto fracaso en la imposibilidad de conocer que ofrecen estos mapas en todos los mapas el narrador que es un adolescente dice lo siguiente elijo un libro trae mapas comparo los mapas de mi libro con el mapa de la muralla de mi dormitorio en la muralla de aquí a puerta sola hay 10 centímetros en el libro en la página en la que está el mapa donde aparece todo el mundo hay solo 4 pero en la página en la que está el mapa donde aparece todo el país de aquí a puerta sola hay 36 centímetros es por la referencialidad mi padre ya me ha hablado de eso descubro que la regla que hay debajo en cada mapa informa cuánto terreno aparece representado en el mapa la regla se llama escala gráfica me dice mi madre ella entiende sabe que es la referencialidad me lo explica mejor que mi padre en el mismo subcapítulo más adelante el mismo muchacho le dice a su abuelo que es biólogo ¿tú sabes por qué muere la gente? pregunto sorprendido yo quería preguntarle si sabía por qué las momias de puerta sola se conservan desde hace 9000 años pero me detengo en este asunto podemos comprender gran parte del proceso responde ¿y puedes saber cómo hacer que nadie más muera? digo no puedo hacer eso agrega pero si sabes por qué se muere la gente puedes saber cómo evitar que eso ocurra insisto no me dice tenemos teorías sobre la vida agrega son relatos sostenidos en la observación yo no estoy seguro de entender lo que dice la ciencia el conocimiento científico continúa el padre de mi padre pretendo decir el funcionamiento del mundo con palabras y fórmulas de un modo en que el decir sea lo más semejante posible al mundo pero el mundo no está en esas palabras entonces la ciencia es como un mapa le digo el mismo muchacho más adelante hablando ahora con su padre le dice dice lo siguiente le pregunto por qué le gusta el teatro me dice que es una forma de saber cosas sobre el mundo le digo que yo pensaba que las historias del teatro nunca habían sucedido me dice que tengo razón y que pese a eso el teatro permite conocer el mundo como los mapas le digo una obra de teatro es un mapa me dice todo esto en función de que se articule finalmente esta monstruosidad de la que yo hablé al comienzo y el el más viejo de los miembros de esta familia de cuatro generaciones de hombres que pierden tempranamente su madre va al funeral de su madre luego de que su madre lo ha abandonado varios años antes y dice lo siguiente en el subcapítulo que lleva el título del libro es esta nostalgia de la madre muerta dice mientras el rostro del sujeto se desvanecía ante mi mirada borrosa perdida en la marea de ideas que reventaron como olas en mi mente comprendí que mi madre me había odiado y que mientras yo había deseado por años recuperar la imagen de su rostro ella había deseado borrarme yo tenía solo 11 años cuando se fue pensé y tal frase se quedó como motivo recurrente en mi conciencia por muchas horas o tal vez por muchos años me fui por supuesto no generé problemas me fui empujado por el odio inexplicable de mi madre y de sus hijos sus definitivos hijos que la acompañaron hasta su muerte me fui sin recuperar la imagen de su rostro y sufrí por eso me fui sintiendo que alguna vez fui un maldito engendro de 11 años me fui creyendo que era un monstruo bien esto que ocurre en la mitad de la novela si se conecta con otros elementos que que no voy a mencionar para no hacer spoiler en caso de que alguien se interese en leerla cierto y termina participando de lo que yo considero cierto que esta estrategia de responsabilizar a los personajes masculinos de esta novela en la mantención de un modelo cierto de construcción de relato identitario que se articula como un mapa incompleto bien básicamente eso es lo que estuvo detrás de la reflexión que yo realicé en la escritura de esta novela no siempre estuve consciente de que estaba haciendo esto si es algo que fui descubriendo en el proceso y algo que también es muy lindo porque uno se va sorprendiendo de 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 las potencialidades de de lo que está haciendo y y y como funciona también un poco de manera independiente y como el texto más bien le enseña cosas a uno si bien eso muchas gracias muchas gracias Federico te escucho y pienso escucha que deberíamos tener todo un día para hablar entre todos no 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 solo dos horas no yo creo que muchos van a van a van a comprar el libro y lo van a leer pero sobre todo en esta en esta en este este diálogo de día me parece también súper importante para dejar la pregunta planteada a todos después a todas sobre la relevancia de los procesos de de creación no y y y en particular sobre los procesos de edición como como fuente de conocimiento que es lo que que nos compete en a nosotres en la academia y en el área de las artes y de las humanidades no como insistir en esa en ese en ese mirar y observar la relevancia de comprender esos procesos pero sobre todo sabiendo como tú dijiste al inicio que uno dice cosas que probablemente no ve cuando hace los procesos de creación y ahí está lo interesante la afectación o del afecto con los otros pero ahora viene Raimundo para tener un poquito de tiempo después para hablar y si está el título ahora vueltas y desplazamientos desde el libro ensayo e autonomía absoluta te dejo Raimundo ahí se escucha que me puse audífono si se escucha bien super presentar se ve ahí se ahí se ve bien ahí si super bueno nada primero agradecer agradecer a Andrea Camila desde que sobre todo desde que llegó la Andrea bueno la Camila también a la escuela como que todo ha cambiado ha mejorado creo yo en los últimos años y estas instancias son parte de eso también de todas esas gestiones e intereses que has como permeado y también un poco inaugurado dentro de la escuela así que gracias por la invitación yo elegí para esta invitación no necesariamente un proyecto de los de que obtuvieron algún premio alguna vez en la escuela el proyecto a la docencia los proyectos de arte pero en parte voy a hablar de uno que va a aparecer a raíz de esta publicación que fue una publicación una especie de de libro ensayo a dúo con con el Miguel Ruiz con un filósofo Miguel Ruiz Stuhl a propósito de una invitación que nos hizo la editorial pólvora donde estaban como tenían esta idea de invitar a algún artista visual alguien de las artes visuales que hiciera alguna dupla con alguien de otra área no necesariamente artes visuales y en este caso yo invitar a Miguel porque habíamos trabajado antes él es doctor en filosofía y lo que lo que se planteó en este trabajo a mí me interesaba mucho esta idea de por una parte la recolección de imágenes que había estado haciendo durante bastante tiempo desde el 2007 o antes incluso de la escuela donde el registro de imágenes tanto manipulaciones digitales desde el escáner fuentes también de imágenes que provenían de la internet de series de trabajo de ciertos blogs en ese minuto estaba una especie de fotolibro perdón no de fotolibro de fotolog donde trabajé algunas series de astronautas que subían imágenes de ellos que tienen que ver con la carrera espacial pero ya esa carrera pensada a finales del 2000 entonces había como imágenes históricas por un lado enciclopedias también por otro y bueno acá están las portadas esa es la portada del libro esa es la el interior la contraportada abierta y la portada extendida y estas son las materialidades ese es su peso 0,44 kilos tiene dimensiones de 22 por 17 por 1,8 centímetros y como les comentaba es parte de la colección Imagen y Palabra que la editorial Pólvora inaugura con esta publicación y con otra publicación de del artista Víctor Espinosa con el Felipe Baeza que hicieron dúo respecto al trabajo del Víctor y que tiene 149 páginas que se publica se imprime en el 2018 pero se lanzan esto en el 2019 y aquí vamos a ver también parte de eso y para no enredarme lo que les estaba comentando anteriormente bueno este libro está pensado desde por una parte materializar cuestiones que son que yo las leo como afectivas por una parte y también como una suerte de dictácora personal donde como les comentaba tenía muchas imágenes que había reproducido desde desde el escane y el computador tenía también registros de libros impresos me interesaba esa idea encontré muy bonita la presentación del fotolibro me hizo bueno ahí tengo varias preguntas esa idea de utilizar un dispositivo en el caso de lo que yo hice fue el escáner para traducir otras impresiones ¿cierto? no 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 hacer trabajos directamente sino que ya un trabajo anterior un libro extraer una zona de ese libro una cierta información y luego procesarla ¿cierto? en el computador y también incorporé y me interesaba incorporar hacer cruces desde registros fotográficos que había estado realizando también desde hace bastante tiempo del 2017 hasta el 2019 que contenían esta relación como atemporal había sobre todo desde algunas imágenes de archivos que eran de de principios del siglo XX incluso incluso anteriores con estos registros que eran del 2000 2010 yo lo leía así también como una suerte de cruce temporal entre las mismas imágenes que luego fui procesando y modificando y ajustando ¿cierto? para realizar este libro y la estructura bueno aquí me hubo una especie de diagrama para comentar respecto a los puntos que me interesaba como contables de este trabajo que en cierta en cierta o sea la estructura que yo pensé para este libro tenía que ver mucho con la lógica del cine por una parte esta lógica del montaje donde se produjeran ciertas secuencias lo que está antes una relación con lo que con lo que está después como que se como Maybridge por ejemplo en esas primeras ideas de cuadro a cuadro por una parte y también el cine ruso la idea del corte de esta latencia de una imagen respecto a la otra sobre todo pensando en una publicación donde hay un anverso y un reverso y también donde hay una izquierda y una derecha al ir abriendo y revisando la estructura que tiene este libro y bueno aspectos que tienen que ver con lo que les comentaba de lo enciclopédico el archivo de publicaciones que utilicé fueron básicamente a partir de libros que tenían que ver con la astronomía la geografía las matemáticas la ingeniería eléctrica enciclopédia de flor y fauna historietas en el caso de Asterix que aparece también las bitácoras de viaje como les comentaba de los registros fotográficos y registros de obras también o sea hay algunos detalles de un par de pinturas o de obras que son que tienen que ver con impresiones digitales de lo digital pero que son que están materializadas por eso que hago la diferencia entre imágenes digitales y registros de obras y algo que atraviesa toda la publicación que algo que me ha interesado también desde hace alto tiempo es esta idea del color como lenguaje como materialidad y como percepción desde esta idea de la luz pantalla del color cuando uno está sobre todo ahora en zoom todo el tiempo esa idea que efectivamente el color o nuestra percepción del color siempre pasa por una frecuencia de onda que es lumínica pero que en el caso de la pantalla se experimenta a través de la luz de los lúmenes que tienen los dispositivos y en el caso de los cuerpos opacos es por medio refractario a través de una onda pero estos cuerpos que son opacos en el fondo producen esta lógica del color sustractivo a diferencia del color aditivo de los dispositivos lumínicos entonces esa idea de color también permea toda la publicación e incluso trato de exagerar así de manera bastante primitiva creo yo las imágenes también sobresaturarlas cambiar de positivo a negativo en el fondo trabajar con un material que es que es fijo que son los registros o los traspasos de escáner y luego eso manipularlo a través del computador y hacia el final también me interesa ver si alcanzamos lo voy a tratar de hacer bien rápido dos trabajos más que están muy asociados a esta publicación son posteriores esta publicación salió en enero del 2019 ese mismo año tuvo un proyecto de exhibición en mayo del 2019 y luego el 2020 hay otra instancia que es como una especie de continuidad del libro y del otro proyecto que me gustaría al menos esbozarlo mostrarlo porque me parece interesante y en lo personal siempre me ha interesado esa lógica de de poder hilar un trabajo con otro y a partir de esos cruces dar con otra con otra materialidad o otros conceptos otra idea dentro de los mismos de esta misma lógica del observar lo 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 realizado y que elementos se se desplazan de un de un proyecto a otro aunque sean distintas materialidades los otros trabajos son relacionados a la tintura específicamente y al objeto y y a la y una especie de performance pero yo le digo acciones en realidad no creo que no no entran tienen algo de performático obviamente el cuerpo pero bueno ahí lo vamos entonces lo primero acá bueno esto es una paleta cierto esto fue para la realización del de de una pequeña acción que se llamó empates 2 para el lanzamiento de este libro que se produjo en un espacio que se llama Galería Espora un edificio que está en Apoquindo pero en realidad era un último era una un departamento que se utilizaba para hacer exposiciones o eventos me parece y la editorial propuso ese espacio y dentro de ese espacio a mí me interesó intervenir en el lugar que me habían asignado y realizar una especie de acción con las personas que asistieran a ese evento que fue la presentación del libro con Miguel y también y también con el Víctor y el Felipe lo hicimos de manera simultánea en ese lugar y luego cada uno tenía como su espacio Víctor me acuerdo que montó algunos trabajos y yo realicé esta pequeña acción y lo primero fue elegir ese color y luego pintar la habitación de este edificio antiguo o sea un edificio residencial me parece de los años 60 que lo tenían con estos fines para hacer exhibiciones de distintos eventos culturales y luego instalé en ese lugar con elementos que había ahí en realidad armé una especie de mesa con un escáner y un computador ahí se ve y lo que me interesó ahí era utilizar algún dispositivo que había utilizado mantener esa lógica de la transferencia que produce el escáner desde un elemento que puede tener bueno siempre tiene tres dimensiones los papeles son más bidimensionales pero igual tienen una volumetría pero me interesaba esa idea de traducir estas tres dimensiones y filtrarlo a partir de estos elementos muy caseros también muy cotidianos hoy en día en el mismo lugar entonces ahí está por ejemplo Rodrigo Canala que no estuvo en la charla anterior pero que fue en esa inauguración y todas las personas que estuvieron dentro de la inauguración la idea era que fueran ¿cierto? de manera bastante como sin más elementos que proponerles que generaran alguna situación sobre el escáner siguen imprimiendo de manera simultánea un poco como la fotocopiadora tenía eso también en la cabeza pero a través de un escáner y donde este material esta hoja tamaño carta que tenía una inscripción un pie de página con el título de la acción y los elementos técnicos también de los dispositivos de la impresora láser el tamaño la hora también me interesaba y eso o sea era como una especie de registro que fue quedando de de esa situación que luego se terminó duró lo que lo que duró ese un par de horas hay varias fotos acá que son de Carla Moto se volvió a poner los los créditos pero ella hay varias que sacó la Carla y eso entonces ahí se produjo se produjo una cuestión bastante que a mí me interesaba donde un poco ese trabajo pequeño trabajo en realidad era donde tenía un valor afectivo más que un más que otro valor y el valor material mismo de los elementos que se estaban utilizando que era este papel con cierto croma y y esta impresión que era una impresión láser sobre esa superficie entonces todos se llevan su propio retrato un poco y acá hay algunas fotos del libro de la materialidad de la publicación y ahora les voy a mostrar algunos archivos que estuvieron que están en la publicación este es algunos de los archivos de 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 una enciclopedia cierto de astronomía con algunos dispositivos ópticos entonces está el problema del color y de ciertas tecnologías que cierto nos permiten observar en el caso de los telescopios es la luz cierto y su y su fragmentación y luego reunificación para poder ver o visualizar cualquier imagen pero no sé aparece el archivo cierto escaneado original y luego su modificación que va a aparecer en la en el libro cierto acá hay otro elemento que también aparece dentro de la publicación este el escáner del archivo original y luego van a ver la su modificación dentro del de la publicación me interesaba esa cuestión atemporal también dentro de unas situaciones como históricas de tecnología tanto desde la representación como vemos acá en una historieta de Asterix cierto ah chuta ya y luego también lo que es un un elemento siglo XX ya esas relaciones de distinta época acá también hay enciclopedias de fauna de cierta fauna latinoamericana que fue uno de los archivos que ocupé material de registro también en la vía pública otros materiales dentro de salidas de terreno los últimos años y también materiales históricos como están estos Dassel Ships que fueron buques pintados a partir de un patrón cierto que lo que lo que efectivamente sucedía era que a cierta distancia los dispositivos de la época no alcanzaban a visibilizar si se producía un camuflaje del navío en guerra dispositivos de la vía pública y voy a pasar rápidamente a la publicación para que la veamos son algunos elementos que aparecen en el interior la tengo acá separada ahí y entonces la publicación parte esa es la contratapa y aquí aparece una primera secuencia lo que les comentaba en un principio que obviamente hace alusión a la lógica abstracta superficie color subdivisión de la superficie también a partir de una paleta restringida y el texto de Miguel que aparece como una voz una especie de narración voz en off al interior de la publicación a Miguel le interesó que ver primero el trabajo completo y luego hicimos un injerto del texto al interior de la publicación hay también otra enciclopedia de la carrera espacial y algunas también registros de funciones trigonométricas de libros de trigonométricas matemáticas funciones lo que más me interesaba también era desde esa materialidad que tienen las imágenes de esa visualidad establecer cruces dentro de las mismas páginas relaciones de una página con otra donde en algunos casos hay reinterpretaciones de la imagen en otras hay inversión de colores también estos eran del flicker de claro de los rusos del año 2000 y algo 2010 más o menos el trabajo ciertas intervenciones acá de Asterix etc voy pasando rápido solo para que vean esa es una representación de la imagen de la izquierda que es una especie de glitch provocado en el escáner y luego un dibujo digital hecho para la publicación registros de algunas pinturas también que se van contraponiendo con los con las fuentes con los elementos una occidiana otro trabajo anterior que nuevamente aquí lo que me interesaba era como hacer inversión del positivo al negativo registros de la vía pública estos son registros en el litoral central libros también de cartografía ahí ahí vemos por ejemplo esa imagen que es del primer satélite enviado con microondas tecnología de microondas versus una especie de protector solar automovilístico etc me interesan esas relaciones a distancia entre las imágenes y en otros casos como este registros más documentales de distintas situaciones y lugares y para finalizar esta última secuencia de scanners de ciertos objetos y patrones cromáticos de esas imágenes en configuraciones geométricas otros registros y hacia el final distintas situaciones un escáner de 2007 por ejemplo hay una pintura y al final aparecía esta especie de índice con cada detalle de cada imagen utilizada en él en la publicación los años etc ahí salen todos los los créditos y una secuencia final de cierre de la publicación eso muchas gracias tenía dos trabajos más pero es imposible no 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 dejémoslo dejémoslo ahí hacemos otra otra junta para mostrarlo porque no no fome sino que ya son las once y media y al menos para tener un rato de conversaciones cruzadas yo no lo dije al inicio pero bueno todos Raimundo Federico Megumi trabajan en Finis por si hay gente que no es de la finis acá presenciando vaya a ver la publicación es decir la grabación de esto después y claro el proyecto que presentó Megumi es un proyecto que fue financiado por los fondos de investigación CAI de la universidad Federico también bueno este proyecto Raimundo no pero Raimundo y Federico han también obtenido los premios de producción artística de creación y producción artística la novela de Federico en este caso también y eso me parece importante como decirlo y decirlo y también importante por eso estos encuentros de estudios y prácticas que está fomentando la facultad también si se dieron cuenta desde la transdisciplinaridad imitando a gente de arquitectura de literatura pero hoy también esa relación entre Megumi que viene de la literatura pero está traspasada totalmente a la visualidad o su interés en la imagen o Federico que viene de la literatura pero su ámbito también de interés el teatro y esa imagen o esa ingeniería del teatro o Raimundo que es artista visual pero trabaja constantemente en el problema de la edición o en las ediciones en la editorialidad y creo que esa cuestión de la imagen y la palabra que de alguna manera pretendían estas tres presentaciones de hoy ¿no? ¿cómo relacionar? ¿cuál es la relación entre imagen y palabra? me parece que es interesante ver las distintas aproximaciones ¿no? a eso que es la edición y porque como estamos en la estamos en la academia es decir este encuentro se hace de la academia también me interesaría como primera pregunta después abro porque hay muy poco tiempo para ver quienes están o se hacen preguntas cruzadas o las personas que están acá por favor prendan las cámaras si pueden porque ya estamos en una conversa telemática pero al menos corporal mirándonos ¿cómo comprenden la importancia de los procesos de edición porque uno puede llegar a entender la relevancia de los procesos de creación o de la creación artística pero me interesa como la opinión acerca de la relevancia por todo lo que ustedes hablaron hoy día de comprender la edición como una cuestión sumamente relevante ¿no? a donde se construye finalmente la significancia o el significado de los procesos creativos ¿alguien quiere comentar algo sobre eso? Megumi Federico ¿puedo partir? bueno en el contexto específico de lo que les presenté y compartí con ustedes hoy el tema de la edición es clave ¿no? por un lado porque la tradición del fotolibro en Japón es muy importante al punto que como les contaba en el contexto posguerra era mal visto incluso la fotografía puesta en una galería o expuesta como copia única porque era visto como una forma de delitismo ¿no? entonces la idea de imprimir la imagen tiene que ver también con democratizar la imagen y además de este como espíritu comunicativo y difuminador también es muy importante en el contexto de Provoke como ellos mismos se alejan de esta idea de que el rollo o el instante fotografiado es el original y se traslada la idea de originalidad a la impresión a la copia y de hecho muchos de ellos trabajan con por ejemplo Koyitaki a tirar negativos al piso recogerlos darlos vuelta hacer ampliaciones y luego de eso pasarlos al libro y cuando está el libro ese es el original y por eso también les compartía estas reflexiones de Daido Moriyama para quien la fotografía dice él nace a través de la impresión sus fotografías recién están completas en el momento en el cual están en una página impresa dentro de un libro o de una revista porque ahí habría se producirían digamos diferencias y manifestaciones específicas que no estarían ni en el momento que tomó la foto ni en el negativo ni en la primera inflación entonces el tema de la edición en el contexto particular de estos fotógrafos es tremendamente importante y a mí también particularmente me interesa mucho y cómo los procesos de remediación también juegan un rol importante como de tomar la foto ampliarla recortarla jugar con los contrastes jugar con las posibilidades técnicas que en ese contexto ofrecía una máquina fotocopiadora bastante más limitada de las máquinas fotocopiadoras que conocemos hoy en día y que a pesar de sus limitaciones ofrece posibilidades visuales materiales que de alguna manera llevan muy de la mano con estos cruces políticos performáticos de este grupo de fotógrafos japoneses ahora las limitaciones las limitaciones en realidad si uno las lee en el contexto histórico y político no son limitaciones al contrario son posibilidades tecnológicas que permiten esa reproductibilidad ese gesto de esa acción y es bien impresionante como la fotografía o esos libros la fotografía esa edición esa manera de mirar japonesa ha ha permeado en las últimas décadas ni siquiera ni siquiera desde los 70 hasta ahora como ahí hubo un espacio que no no existió de comunicación entre latinoamérica y Japón pero cuando empieza este fotolibro como permea esa manera de mirar en la gente joven la vida cotidiana hoy hay muchos muchos fotógrafos y fotógrafos que editan libros desde esa manera de comprender la instantaneidad de la vida de la fotografía los lenguajes visuales incorporando tecnologías distintas como los filtros de las cámaras digitales los procesos de escáner y también otras tecnologías utilizadas a la manera provoca se genera otra tensión también que es interesante en las ediciones Sí y en eso ponte tú Federico ¿qué opinas tú? porque tú también había una transferencia performática ¿no? ya es una novela pero en realidad puede ser también una novela con dramaturgia pero también hay mucha visualidad ¿no? porque es interesante cuando tú hablas de que un libro es un equipo la edición siempre es un equipo ¿no? con otros o con otras tecnologías ¿no? hablas también de Santiago Ascui de la relevancia de esas es como una una idea de múltiples lenguajes ¿no? Sí bueno a mí me parece fundamental ese trabajo en equipo aquí convergen una serie de saberes que una sola persona no puede convocar ¿cierto? entonces el trabajo en equipo me parece fundamental hacer converger la palabra con la imagen pero no solo la imagen de la obra de Santiago Ascui sino también el trabajo del diseñador porque no basta solo con disponer una obra visual ¿cierto? es la portada de un libro que contiene el lenguaje verbal ¿cierto? el señor de imprenta el de prensa hay muchas cosas claro exactamente exactamente entonces el diálogo entre el artista visual entre el diseñador los editores el autor del texto me parece complejísimo y bellísimo ¿sí? al hacer convivir el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal estas imágenes ahora me parece también que hay una presencia de imágenes no solo en el sentido de la imagen como lenguaje no verbal ¿cierto? me parece que también dentro del lenguaje verbal dentro del texto dentro de la palabra también empiezan a aflorar otras imágenes no solo de manera explícita también algunas de manera implícita ¿cierto? bueno finalmente un texto literario imagina una realidad ¿cierto? y en ese sentido está saturado de imágenes pero también yo jugué mucho con con la éxfrasis que es esta corríjame si me equivoco tengo entendido que la éxfrasis es esta figura retórica que consiste en describir obras plásticas ¿cierto? o artefactos visuales ¿cierto? entonces yo en algún momento permito que ciertos narradores el biólogo cuando es niño ¿cierto? describe las obras las pinturas que hace su padre y da cuenta con lenguaje verbal de los contenidos no verbales de esas obras plásticas ¿cierto? o también a veces ciertos narradores describen cómo son las puestas en escena en el teatro del espejo que es este teatro que a propósito de estas cosas sobrenaturales que yo meto en el libro ¿cierto? es un teatro donde los personajes asisten a ver funciones de obra donde actúan sus parientes muertos ¿sí? entonces yo describo los narradores no yo los narradores describen en el escenario visualmente ¿sí? o también en algunos casos hay descripciones de los contenidos de los mapas en uno de los fragmentos que yo les leía el niño ¿cierto? señala cuántos centímetros hay entre su ciudad y Puerto Sola en distintos mapas ¿sí? me parece que también hay una necesidad de imaginar de traspasar lo visual a lo verbal y lo verbal a lo visual y todo eso se va complementando en esta complejidad que es un libro ¿sí? bueno cuando tú dices voy a hacer una última pregunta y le abro para Raimundo y para todos en realidad porque a mí me gusta siempre el contexto político ¿cómo uno nos traslada los procesos a leerlos hoy? ¿no? no ayer ni en el 69 sino ¿cómo miramos hacia atrás esas investigaciones que se han hecho o que se han realizado y cómo las leemos desde hoy y escucho a a Megumi como le comentaba cuando terminó su exposición veo en esa precariedad de los materiales y en esa edición colectiva ¿no? que hubo en el estallido en las calles hablo de las imágenes y de la ciudad llena de gráficas ¿no? y de reproductibilidad y de apropiación algo que está sucediendo hoy ¿no? con otras imágenes pero es hay ahí algo y también te escucho Federico y claro no es lo que dices pero como uno se imagina las cosas en el momento cuando dices dejar morir a la madre ¿no? y hablas de esa relación que es la madre física y uno dice hoy en día estamos dejando morir a la madre a la madre a la madre tierra ¿no? a todas las madres y quizá estamos en ese caos justamente por haber dejado morir a la madre ¿no? cuando uno ya traspasa solamente la relación filial y la aumenta y veo el veo el trabajo de Raimundo que suele trabajar así ¿no? con estos diálogos de imágenes y de apropiación también de archivos que que miro a este trabajo en particular esta edición y veo cuando pasan este noticiario este minuto de noticiario del caos del mundo ¿no? en esta posibilidad de no de de comprender que que estamos sumergidos en esas imágenes que es posible la desaparición pronta ¿no? que estamos ahí en ese en ese transcurso entonces veo esto y mi pregunta va a la edición de de cómo se de cómo se vieron esas 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 imágenes Raimundo en en relación como a lo que uno vio ¿no? o lo que uno está mirando en el ejercicio de de una apropiación de imágenes que es que es espectacular ¿qué hacemos? ¿no? quizá ahí está ahí está la lectura de de del problema que se ha teorizado sobre la edición y se ha teorizado sobre la imagen pero cuando uno la ve en la práctica pareciera ser que hay mucho entendimiento sobre las imágenes ¿no? que no es verdad que que no haya relación con la visualidad lo pudimos ver en las calles ¿o no? ah sí absolutamente es como un palimpsesto constante sí y es también esa idea del zapping que fue muy de los 90 también esa idea del cable cuando llega el cable en Metrópolis acá a Santa Chila y uno veía y pasaba el canal si antes tenía tres dos canales y estaba ahí y los oficiales después empezó con el zapping en realidad y ese zapping era una insistencia constante ¿cierto? de contenidos que no siempre tenían contenido pero eran formas quizás visualidades y sonido y uno pasaba 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 y de repente paraba y después pasaba pasaba o sea yo me acuerdo pasar noche entera incluso tuve que hacer un trabajo me acuerdo de un profe en el colegio que era de televisión había como un taller de televisión y que lo hacía hacer una especie de collage visual entonces tuve que grabar de manera simultánea cambiando canales y armando una especie de edición de secuencia con distintas fuentes de contenido yo creo que pasa mucho eso desde lo que ya pasaba desde la televisión por ejemplo esa apropiación y repetición y insistencia en las imágenes y lo que uno ve en la claro la vía pública y sobre todo desde el estallido que es ha sido claro una iteración también de de distintas materialidades reproducciones producciones también de manera simultánea que obviamente llegaba alguien llegaban algunos y barrían con eso cierto formateaban pintaban plano y luego se volvían a producir el efecto encima eso lo encontraban muy notable también porque tiene que ver con la insistencia oye Sebastián te tiene una pregunta ¿por qué no la ¿por qué no la haces? es más bonito que tú la hagas ya que estás acá que la lea del chat bueno felicitaciones a los tres me gustó mucho lo que expusieron y le tenía una pregunta a Raimundo bueno la voy a leer ya que la escribí era si reflejaste en algún momento de ejecutar el libro con algunas alteraciones en cuanto a su materialidad hojas superficie pensando un poco que en la presentación de Megumi habían algunos tratamientos de estos libros como le bordaban el lomo o aparecía el poeta anónimo de Juan Luis Martínez que están entre los objetos también no sé si la nueva novela increíble serie bueno a uno le pasa a mí me pasa también que me interesa mucho la historia no solamente del arte visual entonces tengo como esa esa cuestión atrás cuando uno hace algo cuando yo hago algo tengo está lo referente ahí y en algún minuto me interesa sí citar a otros y otras veces tratar de de buscar otra salida no sé en el caso del libro de esta publicación que es bastante estándar al final como y es escuché y el impresión láser lo primero era hacer un libro objeto formato imposible de imprimir con una materialidad imposible de realizar y luego también la otra opción era economía máxima y por eso me gustó mucho la presentación de de Megumi había visto algunos fotolibros pero no conocía esa investigación que era efectivamente la utilización de la fotocopia bueno Eugenio Ditmor también tiene cierto esta publicación de de que la imagen la fotocopia y se empieza a deslavar hasta que la máquina no alcanza a volver a reproducir ese desgaste cierto y se vela la imagen entonces estaban todas esas ideas fue una publicación que la empecé a hacer en el 2016 2017 y salió finalmente en el 2018 y por lo tanto la lógica finalmente fue más que nada la idea como de dirigir un corto esa lógica del cine de la edición del montaje más cinematográfico donde todos los movimientos materiales de traspaso y modificación de las imágenes sucedían en este cuarto que era el computador básicamente el cuarto de edición pero que la materialidad en la salida por lo menos me interesaba que fuera el láser impresión láser no offset esa fue la única condición y eso y me interesó también establecer ciertos relatos desde las imágenes como en el cine como una secuencia y por eso que parte con una secuencia muy constructivista por así decirlo si tuviéramos que poner referencia histórica plano superficie subdivisión dos o tres colores muy geométrico y después entra el texto de Miguel como una pequeña narración y después una reiteración constante y saturación también de las imágenes me interesaba eso entonces todas esas modificaciones materiales sucedieron en la manipulación de la referencia y en la edición también de las imágenes que yo había sacado también de muchos registros en la vía pública en otros lugares entonces fue alto trabajo desde ahí en términos de publicaciones sobre todo en el periodo que vamos del 18 de octubre del 2019 hacia ahora se han hecho varias publicaciones en distintos tipos de ejercicio material con lo que tú dices Sebastián todo depende de lo que uno quiera decir que son muy interesantes porque están siendo hechas en el mismo momento histórico en que suceden las cosas no sé si alguien tiene una pregunta de quienes están aquí escuchando porque yo podría hablar pero alguien tiene una pregunta o un comentario entre el cruzado Raimundo Federico entre Megumi y ustedes ¿no? Yo quedé así loco increíble en la investigación de Megumi y también con el relato que lo encontré muy cinematográfico también de Federico o sea de hecho como que me imaginaba estos fotolibros con las narraciones también o las narraciones hechas visualidad ¿sabes? cuando Federico leía también y también esa como posición del narrador que lo tienen los poetas cuando están leyendo sus escritos me pasó algo así me pasaron esos cruces mientras lo lo escuchaba ¿y ustedes qué opinan sobre documento porque gracias Tena por estar acá tenemos a la directora de publicaciones de investigación y publicaciones de la universidad con nosotros y aprovecho aprovecho a preguntarle qué opinan a ustedes tres sobre Megumi decía que uno de los autores que había escrito acerca de Provoc decía que los materiales eran provocativos para el pensamiento ¿no? los materiales el gesto material ¿no? significativo ¿no? que provocaban pensar el pensamiento que provocaban afectarse desde otro lugar para hacerse preguntas sobre el mundo ¿no? y uno sobreentiende ahí o quiere entender ahí que los materiales que las estructuras narrativas que la complejidad de la visualidad es una fuente de conocimiento que traspasa ¿no? cualquier problema disciplinar con una perspectiva de enfoque muy pequeño ¿no? como que 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 hila ¿no? y que genera transferencias y transparencia en la vida cotidiana ¿no? no solamente en entender o saber leer un libro una estructura lingüística o literaria que decía Federico ¿qué sucede con los materiales en el amplio sentido de la palabra de lo material no solamente físico sino el material verbal en ese en esa provocación para el pensamiento ¿qué opinan ustedes de eso? bueno a mí particularmente es un tema que me interesa muchísimo y que y que en el caso particular de esta investigación que hice y que la verdad es que todavía está en desarrollo en varias partes ¿no? algo que me interesa es que esta como provocación del pensamiento o de estos materiales impresos que son capaces de incitar reflexiones en torno al arte al lenguaje pero también en relación a la sociedad contemporánea se hace por medio de imágenes que son no informativas ¿no? son imágenes que se resisten a esa a esa cualidad del mensaje directo que es precisamente una característica de las imágenes que nosotros vemos en la tele en el celular en la micro en la calle ¿no? entonces van como a contracorriente de esa de esa como inmediatez productiva comunicativa inmediata de las imágenes del mundo ¿no? al tensar en el fondo esa legibilidad lo que ocurre precisamente es una reflexión en torno bueno qué es lo que las imágenes nos están diciendo al tensar el lenguaje es bueno qué es lo que el lenguaje nos está diciendo en la vida cotidiana en un discurso en un en un informe radial en un informe televisivo entonces a mí particularmente como creo que y tiene que ver con otras investigaciones que son en el momento en el cual las materialidades se opacan ya sea de una escritura de una imagen de un libro uno de los efectos interesantes es que invitan a reflexionar en torno al propio a la propia imagen y a la propia producción del lenguaje ¿no? y eso dispara creo yo inmediatamente reflexiones en torno al mundo y se dispara también obviamente una cuestión súper política ¿no? y también en algunos casos en torno a Provox por ejemplo una cuestión también que puede llegar a tener atisbos medios espirituales ¿no? como esta idea de expresar la fragilidad en el fondo del instante de cuestionar esta idea aceptada de que el progreso es inacabable ¿no? o la idea de que el lenguaje comunica o que el lenguaje está asociado también a un intercambio económico social etcétera así que eso podría comentar por mi parte y sin duda que esta provocación al pensamiento es muy productiva obviamente para la escritura de ensayos para la relación de investigaciones a propósito del vínculo con Tania que está acá presente estoy totalmente de acuerdo con lo que dices Federico Raimundo quieren comentar algo para ir cerrando porque ya vamos a llegar a las 12 se nos pasa el tiempo me gustaría decir que a mí me interesa la literatura y el teatro en sus múltiples potenciales dimensiones ¿sí? me interesa que cuentan una historia pero que no solo cuentan una historia ¿cierto? la historia no solo es entretenida sino que además también hay una lógica estructural que es el resultado de un despliegue estratégico y a mí me encantan las novelas y las obras de teatro donde yo identifico los mecanismos de funcionamiento me encanta que que el arte muestre sus disagras ¿sí? que se deje ver estructuralmente ¿cierto? que se piense a sí mismo en el fondo entonces esa esa dimensión estructural me parece que va acompañando a la dimensión argumental y que y que ninguna de las dos vive por sí sola ¿cierto? que viven interrelacionadas y que se suma a estas dos la dimensión discursiva ¿cierto? que puede ser política puede ser filosófica puede ser de autoayuda en fin de todas formas se puede manifestar esa dimensión discursiva es lo que quiero decir ¿cierto? y distintos autores optarán por el camino que prefieran ¿sí? yo aquí intenté formular una tesis contar una historia construir una estructura y formular una tesis puede que mi tesis a lo mejor tenga vacíos puede que mi tesis a rato se contradiga pero tengo una tesis y la quise defender y en vez de en vez de escribir un ensayo ¿cierto? escribí una novela para para hablar de la madre muerta ¿sí? entonces a mí lo que me gusta como lector primero que todo cuando me encuentro con una tesis contada mediante una ficción es que cuando descubro esa tesis me sorprendo ¿sí? y siento placer con esa sorpresa entonces la posibilidad de que yo pueda hacer lo mismo con otros lectores con alguien que que sea lo suficientemente amable para decidir leerme a mí ¿cierto? y que yo pueda sorprenderlo con mis tesis y producirle placer me emociona mucho ¿sí? como que por ahí sí la emoción del afecto ¿no? que cuando dices que el arte muestra sus bisagras al tiro me imaginé bien cortito porque ya de verdad que tenemos que cerrar las fotocopias de los japoneses ¿no? porque ahí cuando uno usa el material muestra las bisagras no necesariamente literalmente no es decir observen acá sino que en la materialidad están las bisagras ¿no? cuando uno edita y eso es súper interesante porque ahí está el contexto histórico y político y temporal de la cuestión no es solamente la imagen sino los materiales que uno ocupa Raimundo tenemos que cerrar ¿quieres decir algo? muchas gracias muy bueno el comentario que puso Sebastián muy bonito pone es bonito como las imágenes que vimos en la presentación de Megumi dan cuenta de errores técnicos como si fueran espectros borrosos o fragmentarios esto resuena con las imágenes recibidas de Raimundo y Lili pone gracias a todos te vamos a poner de moderador porque yo no sé de multitask no puedo leer no puedo leer no sé subiendo todo no 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 bueno no es que vi lo de Sebastián ayer me resonó respecto a lo que comentó Federico que es muy bonito lo que dice y de las dimensiones también que comentó Federico que están en los trabajos que mostró Sebastián en su presentación fue muy interesante bueno les agradezco a todas a todos sobre todo a Megumi a Raimundo y a Federico por 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 aceptar conversar esperemos que estas conversaciones sean más más a menudo y que no solamente bueno conversación ya conversar eso es maravilloso pero quizá también estos encuentros permiten hacer vínculos y trabajos colaborativos de aquí en adelante sería sería increíble así que nada tengan un súper día y ya vamos a subir yo creo que un par de días más esta conversación a la web gracias a todos terminamos el segundo encuentro de estudios y prácticas con este tercer diálogo y y esperemos que que no sea anual sino semestral si hay si hay apoyo y ayuda para la gestión ni el multitask ahí a Raimundo lo veo podemos quizá hacer uno semestral y y sobre todo agradecer a Camila Opaso que que sin su ayuda esto es imposible está ahí detrás de cámara pero Camila como encargada de extensión de la facultad eh posibilita muchos encuentros muchas gracias Camila gracias a todos y nos vemos que estén muy bien que tengan un buen día gracias gracias abrazos muy bien chao 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 chau 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 chau